Radio Desafío es una radio educativa que transmite por frecuencia modulada y por internet desde la escuela secundaria José María Bradomín y tiene el objetivo de que los jóvenes estudiantes puedan explorar temas educativos para su formación en la educación básica. Con la participación de 40 jóvenes desde hace dos años, transmiten únicamente en horario fuera de clase, sus transmisiones inician desde las 12 horas a 6 de la tarde. Los participantes tienen el desafío de armar su propia programación y los temas abordados han sido derechos humanos, perspectiva de género, valores y promoción de la salud, prevención de enfermedades, adicciones y obesidad. Manejamos ahorita en todos los tiempos las redes sociales están a la vista, el Facebook y todo lo demás, nos dan puntos de vista, nos dan los temas que nos sugieren, nos dan muchas cuestiones que los jóvenes lo manejan más que uno y eso los tienen al día. Es una dinámica que hemos tenido y por lo menos sabemos que sí nos escuchan y estamos en ese tenor. O sea, la dinámica de las redes sociales, la invitación constante a los padres de familia. Lo que queremos es, más allá de la cuestión de las leyes de telecomunicaciones, lo único que nosotros queremos es que los jóvenes se expresen, aprendan a hablar, a dominar la palabra y todo lo que aprenden, todo lo que sacan de las escuelas, todo lo que entienden, lo generen pensamientos y los puedan hablar. En todo el estado de Oaxaca hay tres radiodifusoras con estas características, una en nivel primaria y dos en secundaria, como en la secundaria federal número 2 José María Bradomín y que ha tomado importancia en los jóvenes estudiantes, a los cuales se les ha capacitado para operar esta radioeducativa. Nosotros intervenimos en esta ocasión, bueno, desde hace, también como comentaba él, desde hace dos años, en la capacitación de producción radiofónica básica para los jóvenes, todo en el aspecto educativo, para que ellos transmitan temas efectivamente, como él lo comentaba, ¿no? De salud sexual, de derechos humanos, son ejes transversales que manejamos dentro de la radio. Y la programación en esta ocasión se va a enriquecer, la programación que ellos tienen, se va a enriquecer con una barra de salud dedicada a los niños. ¿Qué vamos a hacer? Que especialistas den pláticas de temas que les interesen a los jóvenes para que puedan ellos conocer a través de la radio, pues, la prevención de la salud y el cuidado de su salud. Inician las transmisiones a las 12 del día, ellos desde las 12 de la mañana, ellos entran con música para dar pie a la 1.30 ahora a la barra de salud. De 1.30 a 3 de la tarde es barra de salud. De 3 de la tarde a 4 de la tarde tienen otro espacio musical para que a partir de las 4 de la tarde empiecen los programas propios que ellos producen. Es una radio de jóvenes, hecha por jóvenes, para jóvenes. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.